Antes de todo quiero decirle a la familia nueva de la FIFA que hoy estamos más unidos que nunca para refundar una FIFA de fútbol por eso ¿Ya dijiste la terna? ¿Ya la dijiste la terna? ¿Cómo pesa? Pesa muchísimo porque Pero tengo que ver un video antes ¿Ah, sí? Pero, pero, escúchame Lo salvó Ronaldo a Diego Armando Te estoy pegando para abajo Se venía una parecida a la del último Oscar Te voy a dar un video